Según datos, al mes de julio el índice mensual de actividad económica mostró un crecimiento de un 5.9% con relación al mismo mes, pero del año pasado, por lo que es una cifra muy positiva para el economista Huelvian Romero, ya que asegura que se nota una recuperación de la economía, ya que hay más transacción en las calles, sobre todo antes del mes de septiembre. El crecimiento del IMAE es distinto al crecimiento de la economía. El IMAE tiene una metodología un tanto distinta al cálculo del Producto Interno Bruto, que es cómo se mide el crecimiento de la economía. Lo que estamos diciendo ahí es que el índice de actividad económica aumentó 5%. Eso es excelente, es muy positivo. Lo otro que hay que decir es que efectivamente se nota una recuperación de la economía, hay más transacciones en la calle, se ve movimiento, sobre todo antes de septiembre, porque después de mediados de septiembre, al parecer la cosa se puso un poco más difícil. El sector comercio tiene también un importante crecimiento. Recuerde que el sector comercio es uno de los sectores que más empleo genera en este país, y sobre todo femenino, junto con el sector agropecuario. El sector industrial también muestra algunos síntomas de algún nivel de crecimiento importante. Ahí está concentrada también una alta proporción de la población trabajadora. Entonces sí, yo no veo el dato nada fuera de lo común, sino de que estamos dentro de ese proceso de recuperación de la economía, y ese dato es importante, son buenas noticias. Agrego que las remesas es el principal contribuyente a dicho crecimiento. El aumento que hemos tenido en el volumen de remesas que nos está llegando, está dinamizando la economía, la demanda, específicamente la demanda, y eso hace que la producción tenga que responder. Eso se puede ver fácilmente en el nivel de importaciones de bienes duraderos, es decir, la gente está comprando productos para el menaje de la casa. Noticias 12, Darni Tellez.